Valentina, nuevamente con un saludo para usted y para todos los que se conectan a esta hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Nos encontramos en el recinto de la democracia, aquí en el Consejo Distrital de Buenaventura, en compañía del presidente del Consejo, el concejal Tonson. Presidente, hoy se cierran las sesiones extraordinarias que estuvieron alrededor de 10 días. Un balance de lo que se tiene. Sí, como usted lo dice, hoy se clausuran las sesiones que nos convocan al estudio del proyecto de la derogación del Acuerdo 017 del 2023, que fueron las tarifas que se aprobaron, digamos, en la vigencia pasada. Quiero darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad, porque gracias, digamos, a la gestión de la alcaldesa, se presentó nuevamente el proyecto, porque, pues, para nadie es un secreto que este proyecto de tarifas tiene que estar acompañado del proyecto de vigencias futuras para la contratación de la energía con la comercializadora de energía. Es necesario porque hoy en Buenaventura, ¿por qué no sale, digamos, un recaudo tan alto frente al servicio de alumbrado público en Buenaventura? Porque nosotros hoy, como distrito, seguimos pagando una tarifa plena. O sea, estamos pagando el sistema de alumbrado público como si fuera una casa hogar de cualquier barrio aquí en Buenaventura. O sea, es importante resaltar que los sistemas de alumbrado público tienen tarifa preferencial. Y para ello se necesita un contrato de vigencias futuras con la empresa comercializadora, con la que sea. Es importante, y a todos los bonaverenses, quiero que nos conectemos, que para que nosotros tengamos un sistema de alumbrado público competente, primero, necesitamos que la administración haga ese contrato de vigencias futuras con la comercializadora de energía. Número dos, que se haga el estudio técnico para la reglamentación de las tarifas. ¿Y por qué hago esta connotación? No podemos seguir trabajando un sistema de alumbrado público con unas tarifas obsoletas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al contratista no generar, digamos, utilidad no va a ser las inversiones exigidas en el contrato. ¿Por qué? Porque va a haber un desequilibrio financiero. Y nosotros, como honorables concejales, pues tenemos que llevar que haya un equilibrio financiero, dar un parte de tranquilidad a la comunidad y decirles que ya iniciamos este proceso. Ya colocamos un parágrafo importante para que se les exija a la administración que inicien todo este proceso de estudio para que en algún momento, que sea lo más pronto, lo más corto, tengamos el mejor sistema de alumbrado público y que sea acorde con las necesidades de las partes y que sea competitivo, que es lo que queremos nosotros como concejales. Concejal, pregunta puntual. ¿El incremento de la tarifa de alumbrado público que se había estipulado continúa o no continúa? Por supuesto, no continúa. ¿Por qué? Porque ya al derogarse el acuerdo 017 del 2023, que en algún momento se había actualizado unas tarifas, se deroga y queda con las tarifas anteriores. Pero sí, repito esto, es necesario que se haga el estudio porque nosotros, aquí en Buenaventura, no solamente es derogar el acuerdo, es necesario que tengamos tarifa actualizada, pero al mismo tiempo que tengamos, paguemos una energía baja, ¿sí? En el sistema de alumbrado público, y lo explico brevemente, que se haga un contrato de vigencias futuras con la comercializadora de energía para que la tarifa que estamos pagando, tarifa plena, volvamos a tener la tarifa preferencial. ¿Es decir que en el próximo recibo, el alumbrado público tendrá la disminución? Esperamos que sí. El proyecto tiene, digamos, tiene que seguir un proceso que es de sanción y publicación. Yo creo que en la brevedad, este tipo de proyectos que son tan importantes, el proceso es muy corto, unos 10, 15 días, si mucho, para que esté sancionado y, por supuesto, publicado por la administración distrital, para que, digamos, la empresa de recaudo empiece a ponerlo en función. Concejal, muchas gracias por estar a esa hora en las cámaras de noticias del mediodía. Esa es la información que tenemos con lo que tiene que ver con esa tarifa que se había aumentado en lo que tiene que ver con el alumbrado público en la ciudad de Buenaventura. El parte es de tranquilidad por parte del concejal, presidente Thompson, concejal del Distrito de Buenaventura. Valentina, sigue usted con más información de primera. Gracias. 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 Gracias.